...esperan con las tareas de investigación y esperamos que esto tenga el conducto adecuado y que si existen este tipo de conductas y que son, si se comprueba la situación irregular o delictiva se den las más sanciones, las sanciones más sintérgicas del caso. ¿No prefiere legitimidad a los pedidos de Santos sobre Conga? Mire, yo prefiero no evitar, no pronunciarme sobre el tema, yo creo que eso corre por cuerda separada lo que hemos planteado ahí es que los representantes del gobierno regional trabajen por su región dejémonos de hacer política, las autoridades estamos para trabajar, para solucionar los problemas de la gente lo que hemos dicho es que en el caso de Cajamarca es la única región que ha retrocedido que se encuentra en una situación de recesión, donde la situación no está bien desde el punto de vista económico, social, laboral y esperamos que las autoridades regionales cumplan el papel para el cual han sido elegidas. La fiscalía ya estaría investigándole entonces en la prisión con beneficios que se han aprobado que tenían ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ha sido informado el día de hoy, yo entiendo que la fiscalía ya interpuso un recurso eso es un tema judicial, esperamos que siga su curso. Ministro, usted se ha referido a las encuestas, ¿usted se molesta de alguna manera? ¿O cómo las toma que la primera dama esté sobre, encima, la percepción de la gente es que ella tiene más poder que usted? Bueno, usted lo ha dicho, es la percepción de la gente, ¿no? La primera dama juega su papel dentro de la familia presidencial, dentro de las actividades del presidente ¿Y dentro del gobierno? Dentro de las actividades del presidente es un papel importante que ella realiza, ¿no? Creo que es muy importante el acompañamiento que ella hace, la labor que ella desarrolla y creo que no quiere ser mezquinos con la primera dama porque está haciendo un trabajo estupendo. ¿Primido, pues, entrepas y completado en una cita, ya con los centros y el interés jueves? Hay una invitación para el día jueves con lo que han hecho el Monseñor Cabrejos y el Padre Garatea. El Poder Ejecutivo va a evaluar esa invitación. Creo que es importante que se pueda dar una reunión de trabajo. Así que me parece estupendo que podamos entrar a un escenario de diálogo. Yo tengo un viaje a Trujillo. Estoy viajando a Trujillo por temas de seguridad ciudadana. Un viaje programado. Vamos a llevar a 100 policías de la INOES para que puedan mejorar la seguridad en la zona. Vamos a inaugurar obras en Trujillo. Vamos a hacer una serie de actividades que es parte del gobierno. El gobierno, como ustedes saben, funciona en todo el país. Hay unos representantes designados por el gobierno para el trabajo con los facilitadores. Eso es público. Ya se anunció hace tiempo. Lo que el gobierno está planteando para que se presente nuevamente el ministro de Defensa en el Congreso. ¿Cree usted que es el momento? Mire, yo creo que la cacería del Congreso contra los Ministros ya acabó. Así que la temporada de caza ya terminó. Muchas gracias. Gracias.